hola a todos a otro vídeo más de gran bug fantasy vamos a continuar bueno he hecho todas las misiones, he descubierto cómo es así, tenía que completar todas las misiones de un nivel para que me pudiera desbloquear las demás misiones, el modo difícil así que acepta ya podemos subirle de nivel, bueno ya ha estado subiendo de nivel y como pueden ver tengo un chingo de vida y demás, bueno sí también un poquito más de ataque pero más de vida, qué pasa que básicamente claro no sé si lo mejor pero seguramente es ponerte un elemento que tú quieras o bueno o según lo que vaya requiriendo la misión entonces dónde era que podía ver aquí, protección tormentosa aumenta mucho la vitalidad máxima de personajes afinados al aire entonces vos esa habilidad se la subes y bueno vamos a estar del mismo tipo y tengo un montón de vida así que bueno con todo esto vamos a ver si podemos hacer la torre que vamos supongo que lo mejor es que tampoco creo que sea muy necesario capaz para enfrentarte al último boss, te lo creo y si he llegado hasta el tercer piso nomás y ya después he perdido así que bueno con todas estas mejoras vamos a ver cómo nos va, me puse para tener doble ulti así que ya no va a tener el busteo de fuerza sino que vamos a hacer doble ulti, ya pueden ver la vida de de meter así que no voy a tener que cuidar por un tiempo así que espero que con esto se pueda sinceramente ya me lo quiero pasar tanto la torre como el juego ya quiero decir ok hasta acá lo dejo creo que que se agregado más de lo que pensaba a ver eso, a ver vamos a esperar a que ella se gaste su ulti ahí está usamos esto comete eso, ahora va a bajar perfecto estamos y como que no quiere la cosa le hemos sacado si, catorce por ciento hace que ni tan mal de vida como pueden ver vamos vamos no sé si bien pero vamos por lo menos no estamos tan jodidos como antes será posible lo que tengo miedo es que el tema de que se viene coloso y el tema de coloso es que cuando llegas a un punto tenés que vamos darle con todo le tenés que dar con todo porque se me puede usar su su ataque definitivo y ese es el problema tengo miedo de no llegar a está posible hijo de tu buena madre le querés quedar quieto como te odio Ares, como te odio con toda mi alma y vamos no quiero dejar la torre para ya casi en lo ultimo ok me lo quiero pasar ok meter a por favor o sea que lo tuyo porque no uso la ulti compañera así uso así uso yo para poder porque al pelo voy a usarlo para recargar su ulti también pero ya la tiene así que cuando la quiera utilizar pero se lo agradecería bastante por su ulti voy cargando la mía otra vez lo vamos a ver genial no se quede quieto ok lo vamos a ver genial no se quede quieto estamos perfecto vamos a sacar la mitad de vida perfecto perfecto bien 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 ahí estamos se puede se puede se puede otra vez la ulti me da tiempo me da tiempo no no creo que me da tiempo ok me va a curar no no va a lo hace para abajo va a lo hace para abajo justo como salté que verga ahí estamos yo de momento también tengo la cura así que no pasa nada ahí está que larga que son las peleas que larga que son las peleas ven así ahí está perfecto ok ok genial uff no digo de pedo ok curate no pudo su movil desgraciado y Z no quiso ser su ulti lo que me cuesta ser la ulti en serio ahí está comete esto no tenemos nada no sé lo que me cuesta ser la ulti y eso que es fácil es media doble dos veces media uff ya está pero no cuesta estábamos perfecto la forma que es que si mueves tienes que repetir todo esto y es con cara de vago por dios es un dolor de huevos no no voy a agacharlo para para cagar las ulti porque ya casi está ya casi está así que no no creo que haga la pena va a caer no va a caer no no creo que lo matemos o si o si ojo si ok bien 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 ahora viene el juego complicado osea el problema del coloso ya te digo ese creo que le tienes que bajar 5% creo que lo tienes que bajar no se cuanto le tienes que bajar pero ese es el problema que si no haces tiempo te mata de una suda ulti salta salta ok me pega perfecto me estoy copiando todos los espadazos literal ahi esta ahi estamos bueno le hemos sacado 13% 14% osea vamos le hemos sacado bastante ahi esta perfecto bien 20% ahora joder déjame pegarte hijo de tu putadísima madre me haces pasando mas en el tiempo en el suelo que otra cosa 13% uy este algo 23% va 24% ahora bueno no se si espero que de lo mismo que haga lo mismo si saltas o no ok pueden estar en frenesí ya hemos sacado 30% 30% de vida asi que bien ok ok claro ahora es 1 o después mas al menos son 2 veces eh debe hacer la ulti compañera ok tengo que esperar que me quiera lo haga bueno fenecia ahora mas defensa básicamente ok 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 también podemos hacer Bamu también espero que no sinceramente Que sea oveje, que sea complicado Pero tampoco es una locura Que vamos a ver Y Drassil no fue tanto complicado No, no era tan complicada sinceramente La tipo que creo que también es como que Dolors Tienes una habilidad Que si no las cortas antes de tiempo Ah, no, no, miento Había matado a... No, 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 sí, empecé ¿No me mató? ¿En serio? Ok Estoy equivocado todo ese tiempo Pensaba que pasó Pensaba que... vamos Eso era insta-killing, ¿no? Realmente tenía muy poca vida Y vamos, me he enganchado y me mataba un solo golpe Ok Tiene que gastar la ulti esa Bueno Ahí está, perfecto Ahí estamos Uy, estamos contra la pared Déjame... Ok... 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 Será posible... Voy a agarrar a Ryan... Sí, agarrar a metera... Escalada... Ok... Ok... No, no sé... Bueno, no importa, dice bien leí... O sea, vamos Leí en la mano, pero... Sirve Genial... Que molesto que... No me acordaba que siempre te pegaba O sea, vamos Mirad que pasó... No... ¿Qué hace su normal? Ok... no sé por qué así hizo la pose de ama de correr no pasa nada, no pasa nada, ya se le termina el FNC, ahí estamos comete esto la puta madre con las piedras que caen ok, tenemos para cargar la ulti, ahora viene la parte esta que yo decía ahí está, yo casi tengo la mía ahí está mira que, vamos, lo tengo que hacer ahí va perfecto ok, ok, bien, bien el que sigue, ahora y Drasil y después nuestro gran amigo Vamut acá donde me quedé con la waifu y Drasil a ver compañía, no me desplemas esta vez, por favor te lo pido espero no pedir mucho, pero por favor no me desplemas quiero pasarme esta torre ¿qué pasó? nos pebieron un choto ah, que convocados a estos bichos posible será posible como que estos bichos los tenés que ignorar porque vamos tienen un huevo de vida así que yo yo lo ignoré bueno, pum 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 paliza, paliza, paliza acá tenemos la ulti otra vez ahí la tenemos comete esto bueno, lo hemos sacado bastante ¿ves? como que no bueno iba a decir como que no son la gran amenaza ok, todavía no la tengo toda la ulti bueno, mejor vamos a esperar bueno iba a decir a cagar mi ulti y después lo utilizaba pero bueno ¿dónde estoy? vaya hacemos esto comete esto joder, que paliza se puede, se puede, se puede estamos sacando un huevo, partes mire, mira, son 5.000 o 10.000 venga compañera le hemos sacado un huevo salta, salta perfecto dejalo ir sacadrimon mi ulti perfecto no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada cuidado genial bueno tenemos vía de sobra tenemos vía de sobra tenemos vía de sobra ¿por qué es lo que me queda? le va y le pega a los bichos y pon, le queda mitad de vida no, no, no no quiero utilizarlo ahora por eso mismo me guardo la ulti no sé si guardarme para cargar la ulti o no quiero rompó las que son quiero rompó las que son ok no pero la madre que te parió quiero hacer la ulti ¿quieres hacer la ulti? tanto va a costar hacer esa mierda de esa no me cuesta hacer la ulti la puta madre último y muestro gran amigo mamut por favor dime que me lo paso la primera por favor es que llegara hasta bueno llegara hasta acá nano eso que era mamut se ve que dijeron no ya sufriste bastante con mamut creo que era la, la, la planta creo que era ahí ok bueno vamos no es mamut no es mamut eso, eso ya para mi es una alegría sinceramente vamos perfecto eh, no eh ¿puedo dejar de hacer la pose compañera? no pasa nada no pasa nada no pasa nada no tengo nada genial mi personaje va y salta justamente ah, donde esta eso ok no boluda perfecto bueno nooo que mal o no? ah no sirvió si, ok pensé que iba a ser el frenesil pensé que no le iba a hacer daño pero bien ok 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 guarda con el, guarda con el, guarda con el eso bueno esto ok ok joder hermano lo que sacan esas plantas lo que sacan esas plantas joder hermano sacan un huevo sacan un huevo ya lo que aguantan lo que aguantan lo que aguantan aguantan un huevo quiere dejar de saltar y quiere, oh la puta madre que te parió, deja de saltar no era la planta de la urla que tiene que dará pero bueno no importa haremos de cuenta de que si era no, 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 no ahí estamos ignoremos las plantas, ignoremos las plantas Esto creo que se curaba, ¿no? No te puedo creer. Acabas de dormir. Comete esto. ¿Los dioses de acá meterán? ¡Joder, hermano! ¿En serio? ¡Venga! Ok, hay que evitar eso. Ok, me ha costado lo suyo. ¿Qué hay que hacer tu ulti ahora? No, no, no lo tiene. ¡Aleluya, hermano! Otra vez. Doble ulti. Ahí está. ¿En serio? Pensé que ya seguí pegando. Vamos a pegarle esas cosas. Llegamos. Llegamos. Comete esto. Debido a como estamos. Eh, medianamente regular. Estoy pegando a esta, pero vamos, estoy sacando lo que viene siendo bastante poco. Listo. Planta menos. Llegamos. Comete esto. No, todavía no puedo hacer la ulti. Comisión, no sé qué es eso. ¿Por qué no? ¿Por qué me trae? No. Claro, te voy un poco más lento o más pesado, como quieras verlo. ¿Quieres hacer la ulti, compañera? ¡Aleluya, hermano! Yo creo que no te pedía mucho. Ahora que mi personaje haga la ulti también. ¿Quieres hacer la ulti, compañera? Que no la vas a hacer la puta que te parió, la madre que te parió, hija de tu putísima madre. ¿Quieres hacer la ulti? Vamos. Ahora... Tiene que hacer el costi. La ofrecí ahora. Comete esto. Ahí está. Si me cago de esta, voy a encargar de aquel lado. No sé si esto es. Ahí está, perfecto. Comete esto. Comodo. Toma escudo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya casi, ya casi. Ahí está. Toma ya. Ouch. No, 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 no. Ni los peñes. 10%, 10%. No, 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 no. Bueno. Ahí estamos. Perfecto. Mi personaje, obviamente. Ahí está. Le cuesta, se la ulti. Y esto. Uff. Bien, 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 bien. Vamos, vamos todavía. Por fin. 24 minutos, la madre que te parió. Símbolo. Símbolo de la justicia. Aumenta mucho el ataque de un personaje, o sea, vamos, full España de luz. Aumenta un poco la habilidad máxima de personajes a la luz. O sea, vamos, estas son las armas que tenés que ponerte, mucho poco, que para pasarte del modo difícil con... Vamos, el último enemigo. Bien. Bien. Ya, mira vos. Uh. Bien, ya está, ya está. Supongo que ahora viene el último piso. Ahí lo tenemos. El último piso. Por fin, llegamos hasta acá. Y ahora queda a ver qué, ahora queda a ver qué tal nos va. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ya me quedo tranquilo que vamos, ya está, me lo pasé. O sea, tenía miedo de esos, de ese piso. Así que bueno, ahora queda a sufrir solamente... Porque decía, bueno, estoy sufriendo con este, y después me queda pasarme el siguiente piso. Que voy a sufrir el doble. Así que bueno, ya me quedo un poco más tranquilo de que decí, bueno. Ahora será solamente intentar... Va, digo yo. Tengo en mi cabeza el último piso, intentar una y otra vez, una y otra vez, hasta que salga. Así que bueno. Eh... Vuelvo a mostrar cómo tengo equipados a los personajes. Por si... Alguien lo quiere hacer, que bueno, son full de estas espadas. Así que bueno. Ya está. Visos pasado. Ahora ya el siguiente video, ya espero. Eh... Da por terminado... La torre y este juego. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si dejo un like, comentario y por suscribirse al canal. Si no es así, un like y no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.